No hay problema, ahora está bien. Saludos a Jesús, administrador del grupo Todos Sobre Luchas Libres. Y hoy en una nueva entrevista tenemos al luchador Bruno. Saludos Bruno, di por ahí orgullosamente de dónde eres. Buenas tardes a todo el público de Todos Sobre Luchas Libres. Yo soy de Bogotá, Colombia. De la nueva sangre de este deporte acá en esta ciudad cafetera, en este país cafetero. Qué bien, qué bien. Bruno, COVID-19, ¿te ha afectado mentalmente o físicamente? Pues digamos que ni moralmente ni físicamente. Hace momentos nos hemos cuidado, hemos tenido buena salud, pero pues de pronto anímicamente sí ha bajado un poco porque se detuvo mucho todo el tema de los entrenamientos, de los eventos, de las plazas, de las luchas, del encerrarse uno en casa, cosas de todas las que uno no está acostumbrado. Pero Dios mediante, vamos sabiendo bien de toda esta situación. Seguro que sí. ¿Qué o quién fue tu inspiración para ser luchador? ¿La inspiración de este servidor para ser un luchador? Bueno, creo que fueron varios, ¿no? Fueron John Cena, Batista, Rey Misterio. Fueron más que todo de la WWE, pero al momento de ver a, en ese momento sin cara, a la hora carístico, ese fue lo que a mí me dijo, usted debe y tiene que ser luchador. Esa fue mi inspiración, cuando yo vi esas movidas que hacía ese hombre, esas jugadas, digamos así, eso fue la inspiración, el yo también puedo y yo también quiero. Esa fue mi inspiración para empezar este camino en la lucha libre. ¿Quién te entrenó? Bueno, mis entrenadores son Terry Golden, el profe y mi maestro Juan Kun, el señor Naiman, son las personas que han estado más pendientes en mi proceso. Ellos son los que han dado la base acá a muchos luchadores colombianos, son los que más nos han dado como la clase, el remate, el aprenda, ellos son ellos, Terry Golden, Naiman y mi maestro Juan Kun. Ellos han sido los pilares de este servidor. ¿Cuánto tiempo llevas en la lucha libre? Bueno, en la lucha libre llevamos, si contamos este año, que no me gusta contarlo, llevaríamos dos años. Este año fue el primer día, entonces llevamos dos años en la lucha libre de haber debutado con este personaje. En tu primera lucha, ¿cómo te sentiste de camino al ring? ¿Contra quién te enfrentaste, si ganaste o perdiste esa lucha? Bueno, la primera lucha fue algo, siempre son los nervios, ¿no? Desde iniciar, yo tenía mi debut programado para un evento programado en el mes de octubre en el SOFA, en el universo de Corferias, en el SOFA. Se nos dio una oportunidad de debutar en Corferias, pero en un evento nuevo llamado Sportfest, donde se reúnen diferentes disciplinas. Obviamente se adelantan las fechas, se adelantan todo, pero pues para eso se venía entrenando fuertemente, y ahí fue donde dije, no, pues de una, vamos a hacerle. ¿Será que ya llegar allá, ver todo el público encima, acomodar tus botas, tus equipos, el nerviosismo, me va a ir bien, me va a ir mal, ¿será que sí le gustó a la gente? ¿Será que el público se va a agradar con mi trabajo? Esperemos que sí. Mi debut fue televisado, ese evento fue televisado en un canal colombiano, un canal de la capital. Yo en ese evento he programado contra en ese momento el campeón Cuancún. Y de un momento a otro me cambiaron mi lucha a una lucha de triple amenaza con el señor Catedrático, uno de los mejores exponentes también de la época de oro, que aún nos quedan activos. Y fue bastante, bastante el nerviosismo, ¿no? El decir, bueno, primero voy contra uno de los mejores de Colombia, el campeón. Y ahora me ponen un veterano tras del hecho y en una triple amenaza, hombre, pues ahí fue donde digamos que se demostró como lo que se viene aprendiendo. Todo eso que aprendimos a medida de los entrenamientos. Ese fue el momento. Y en esa lucha, pues recuerdo en algún momento el profe Cuancún me saca con una llave y me descalifica. No es una triple amenaza y descalifica, así ven. Él me descalifica con una de sus llaves de su arsenal y queda con el señor Catedrático. Pero pues en el momento me sacó con una muy excelente ya el maestro Cuancún. Ese fue mi deuda. Y fue donde el público colombiano conoció a Bruno. Bueno, el nombre de Bruno, soy muy amante de los perros y de la raza canina. Son unos animales muy nobles. Y para este deporte son hombres de corazones nobles para aguantar golpes duros. Desafortunadamente mi mascota fallece. Yo tenía mucho aprecio por ese animal, por ese perro, un Golden Retriever. Y siempre quise ponerme ese nombre. Me gustan porque no son nombres así tan exóticos, tan extravagantes. Soy una persona más bien sencilla. Entonces decidí como, bueno, vamos a usar este nombre. Me gusta. Ya le buscamos otra cosilla para que se vea mejor. Donde salió el Big Bruno, que fue como el complemento del nombre. Sí, por la altura, por la contextura. Son unos luchadores altos acá en Colombia. Ese fue la base del nombre. Además que vemos que han habido varios luchadores con este nombre. El gran Bruno San Martino. Sí, tenemos por ahí otro santo que es el devoto de los animales. También es, se muestra en el momento, también sé que se llama Bruno. Y pues es un nombre que le ha gustado mucho, mucho a la gente. Ha pegado fuertemente y es un nombre fácil de memorizar. No es así tan, digamos, esos nombres por ahí que ve uno que tornado no sé qué y culano así se tan. No, me gustan más las cosas sencillas. Y en qué momento he decidido taparme. Obviamente todos tenemos una vida antes de usar la máscara, ¿no? Ahora tenemos dos días. La vida del luchador y tenemos la vida del... La vida personal. ¿Qué pasó con decidir usar máscara? Cuando empezamos este proceso, yo no quería usar máscara. Yo decía que eso no. Porque pues yo vivía mucha lucha estilo americano. Decía, no, pues no... No tiene sentido para mí. Después de haber estado explorando como todo el internet. Después de haber estado explorando el estilo mexicano. Mis maestros todos usan máscara. Y ya con el tiempo dije, bueno, esto es un nuevo renacer, ¿no? Es como una... Empezar de cero. Empezar una nueva vida. Y al ver la lucha libre, pues se basa en eso, ¿no? En crear otra identidad. En crear otro personaje. En ser algo distinto. Algo novedoso. Entonces ahí fue donde decidí usar la máscara. Ya con ayuda de los veteranos. Si hacen mente, pues sacamos el estilo del personaje. Ese fue el motivo para usar la máscara. Un nuevo renacer. Una nueva identidad. ¿Ese tipo de máscara te ayuda a respirar bien? ¿O puedes tener problemas cuando luchas? Porque la veo tapada de la nariz, de la boca. Sí, esa máscara es completamente tapada. Pues afortunadamente trabajamos de mucho la parte cardiovascular. No nos ahogamos. Haz de cuenta que es como tener un tapabocas. Sí, un tapabocas que no es muy tampoco ajustado. Sí disminuye la capacidad pulmonar. Pero no, en el momento no me ha afectado para mi trabajo sobre el ring. Entonces me siento más cómodo. Es como un acierto también, una protección entre todos. No se ve nada de mi rostro. Y todo eso pues ayuda a que el personaje se vea mejor. ¿Qué significa la camiseta que tienes puesta ahora mismo? La camiseta es la marca de la empresa. La empresa con la que encontramos ahorita. La empresa que me dio la oportunidad de tener este sueño hecho realidad. Es la camiseta de la empresa de equipos de lucha libre. Es a quien le demos al momento alegrías, tristezas, llantos. Al momento es la camiseta de la empresa en la que me encuentro trabajando actualmente. Y la que me dio la oportunidad de conocer este mundo desde adentro. Bruno, me mencionaste dos nombres de tus profesores. Que si no estoy mal entendido. Ellos dos están en la empresa SoWare. ¿Es correcto? No. El maestro Terry Golden. Él es el pilar de esta empresa. El profe Naiman. También es uno de los pilares de esta empresa. Si no estoy mal, ellos tuvieron un paso por la SoWat o por la WAT. Tuvieron como su paso. Salieron a hacer su equipo de lucha libre. Mi maestro Juan Kun, él sí luchaba en esa empresa. Por diferentes motivos, ajenos. Son cosas personales. Llegó nuevamente a equipos de lucha libre. Porque él tuvo como una parte de formación con la gente que integró esta empresa. Y luego salió a su constancia con SoWat. Una de las empresas constantes acá en Colombia. Y regresa nuevamente a equipos de lucha libre. Después de haberse recuperado en Alesio. Una gran noticia para toda la fanática. Y para todos los luchadores. Una subida de moral muy grande. Porque es un luchador de talla pesada. Un luchador que llama gente. Un luchador de experiencia. Y pues fue un gran motivo para nosotros. Y por lo menos los dos. Kawan y Terry. Van posiblemente. O posiblemente no. Tengo entendido que van a estar en la empresa ACPI de Panamá. Demostrando su talento. Así que quién sabe. Si el día menos pensado. La ACPI te puede dar una llamada también. Y puedas estar allá en Panamá. Y viajar en diferentes países. Porque sé que ellos van a tener sede. Como en tres o cuatro países más. Que quién sabe. O sea. Si hasta tus mismos profesores. Te pueden recomendar. O sea. Nunca está de más. Darle una llamada. A Terry. O Juan. Y decirle. Mira. Aquí aquí. Yo sé que ustedes van para Panamá. Que ustedes han visto como yo. ¿Verdad? Brego. Si me pueden dar una oportunidad. Se lo puedo agradecer. Bueno. Bien. A los profesores. Sí. Porque los profesores. Digamos que es nuestra empresa. Equipos de lucha libre. Ok. Sí. Obviamente son el pilar. ¿No? El ejemplo de lo que son nuestros conocimientos. Van tres compañeros de acá. Hablando en ese término. Va Terry Golden. Va Juan Kun. Y va uno de mis compañeros. El Toro. Todos van por una lucha de campeonato. Equipos de lucha libre. Tenemos un pilar. Que es. Básicamente. Tiene que estar entrenando. Tiene que estar activo. Tiene que estar. Mejor dicho. En condiciones óptimas. Para ir a representar. No solamente la empresa. Porque pues. La empresa va y viene. Lo que queda es la lucha. Colombiana. Ya. No te van a decir. No es que haya luchador. De la empresa tal. De Colombia. No es malo. No. Cuando tú llegas a un lado. Tal. De tal persona. Es bueno. Es malo. Ese puertorriqueño es bueno. Ese puertorriqueño es malo. Ese colombiano sabe. Ese argentino sabe. Ese americano es bueno. Sí. Ya no se diferencia tanto. El singular. De donde vienes tú. Sino el país que representas. Lo que llevas en la espalda. Entonces. Eso. Se basa en el. En el entrenamiento. Si tú estás activamente entrenando. Acá te. Te surgen las oportunidades. Porque eso se ha caracterizado. Equipos de lucha libre. De tener buena calidad. Luchística. Buenos eventos. La fanaticada queda contenta. Afortunadamente. Donde hemos pisado. Tenemos un. Un buen lleno. Para la lucha moderna. Tenemos un lleno. De doscientas. Trescientas. Hasta quinientas personas. Entonces. Podemos traer esos cinturones para acá. Y. Pues. De donde ya. Antes se nos da la oportunidad. Estemos. Preparados y óptimos. Para coger la maleta. Y. Llegar a puertas. A puertas panameñas. A demostrarles. Lo que es la nueva generación. De lucha en Colombia. Ahora bien. Actualmente. A Puerto Rico. También. A Costa Rica. A México. Seguro. Los gimnasios en Colombia. Están cejados. Me repito la pregunta. Por favor. Ok. Los gimnasios en Colombia. Están cejados. Acá en Colombia. Bueno. Acá conocimos como gimnasio. Donde literalmente. Tú vas a alzar pesas. Sí. Acá. No tenemos como tal. Ese gimnasio. Prototipo mexicano. O americano. De pronto. El puertorriqueño. Nosotros tenemos nuestro espacio. Vamos. Damos lo mejor de nosotros. En ese espacio. En ese cuadrilátero. O en la colchoneta. Donde. Se nos presta la oportunidad. Vamos. Entrenamos llaveos. Hacemos trombling. Sí. El manejo del personaje. Todo ese tipo de cosas. Lo hacemos allá. La parte física. Ya lo hacemos en una parte ajena. Que es el gimnasio. Pero en el momento. Ya hay muchos gimnasios abiertos. Pues. Como toda la economía. Algunos bajo cuerda. Otros ya con todas sus cosas de. De qué. De bioseguridad. Bueno. Todos cuentan con su bioseguridad. Sí. Pero pues digamos. Tú sabes que hay marcas reconocidas. Y pues la marca local. La marca del barrio. Pero. Ya hay mucha actividad ahí. Y entrenando en los gimnasios. Nuestra lucha libre. También tenemos ya. Actividad hace. Dos meses. Obviamente con. Con. Con el tapabocas. Con nuestra desinfección. Sí. Tratamos de. De llevar una buena higiene personal. De momento. Ir a entrenar. Pues para. Llegar de pronto a afectar. Entre. Menos descatimemos en cuidados. Pues más. Más vamos a durar. Y esperemos que no nos toque el contagio. Hasta el momento de la empresa. Ninguno ha tenido la. La mala fortuna de. De tener el virus en su. En su cuerpo. Al momento de equipos de lucha libre. Cero el contacto. Sí. Porque por lo menos. En el. El. Compañero. Sagitario. Eh. Salió publicado. Que salió. Positivo. De COVID-19. Esperamos. ¿Verdad? Que se recupere. Y no le pase nada malo. Porque pues. Caramba. Es un luchador. Y no tan solo luchador. Es un ser humano. O sea. Que puede. Tener su familia. Puede tener su empleo. ¿Verdad? Exactamente. Claro. Que seamos lo mejor de lo mejor. Eh. No. Fíjate. Te pregunté sobre los gimnasios. Es duro. Es duro. Súper rudo. Me comentas. Los gimnasios. Básicamente ya. Están llegando a la normalidad. ¿Me confirmas la pregunta? Te escuché rudo. Ok. La cosa es que te estaba preguntando. ¿Me confirmas la pregunta? Ok. Sí. Te estaba preguntando. Porque. Como no sé si es ahora en diciembre o enero. Que aparentemente. La ACPI. Yo no sé si. Si va para Colombia. Porque no me acuerdo en qué país era. Que me dijeron a mí. Que era ahora en diciembre o enero. Pues. Para una lucha. Pues los luchadores. Tienen que estar. Pues entrenando. Y tienen que estar. ¿Verdad? Preparados. Porque pues. Un luchador fuera de forma. No va a dar lo mejor. De sí. Por lo menos. Eso. Eso. Eso es lo que yo estoy pensando. ¿Verdad? Que. Bueno. Por lo menos ahí. Y en el caso tuyo. ¿Tú eres rudo? ¿O eres técnico? Bueno. Te respondo a la pregunta en dos partes. Yo. Desde que empezó. Pues la pandemia. Acá en mi casa. Bueno. La cuarentena. Porque pues. No sabemos cuándo empieza y cuándo termina. Cuando empecé la cuarentena. Siempre me ha gustado entrenar. Tengo digamos como mi espacio para. Para hacer mis pesas. Para hacer mi acondicionamiento físico. Me gusta mucho esa parte. Un buen luchador. Tiene que tener un buen estado físico. Lo dicen los mexicanos. Para ser luchador. Debes parecer luchador al menos. Como mínimo. Entonces yo. Pues he venido entrenando fuerte. He venido entrenando artes marciales. He venido entrenando pesas. Cardio. Lucha. Nutriendo el cerebro. Viendo lucha a diferentes países. Y pues en el momento. Me estoy inclinando más por el lado de los técnicos. Bueno. En parte en las movidas. Me gusta tener unos movimientos muy técnicos. Y cosas muy técnicas. Cada equipo de lucha libre. Se caracteriza por tener luchadores. Con sus movidas. Impecables. En cierta manera. De que si vamos a hacer una movida. Que sea. De 1 a 10. 11. Si. Ese es el top de la movida. Si no te sale. No la hagas. Síguela. Practicando. Exacto. Entonces. En esa parte. Si soy más técnico. Si. Pero en cuanto a fuerza. Cuanto a rudeza. Si me gusta más la parte ruda. Yo soy de los que. Sienta la mano. Y. Y me gusta también que. Sentir la mano del oponente. ¿No? En el sentido. En que un golpe. Que se sienta. Porque. Vemos mucho. Muchos shows. Donde. Pues a veces ni se toca. Ni. Queda mal. Toda la lucha libre. Pero pues ya son casos ajenos. Me gusta. En ese sentido. Si me gusta. Ok. En la próxima cartelera. De equipo de lucha libre. Contra quién. Te gustaría enfrentarte. Bueno hombre. Uno pudiera escoger. Siempre lo mejor. Pues qué más bonito. Era que le escojan a uno. En el momento. Me gustaría. Enfrentarme con. Con mi maestro. Juan Kun. Creo que. Ese debut. Que yo tenía. Contra él. Me lo cambiaron. A última hora. Esa es como. La que quiero. Me gustaría también. De pronto. Con Terry Golden. O un toro. O un toro. También. Aunque tengo más compañeros. Que son muy buenos. Está. Paul Gronich. Camilo Cardona. Paul Cruyff. Siglo Matiz. Está la familia Wayne. Pero. Para darle un buen espectáculo. Al público. La chispa. La tengo con. Con ellos. Con. Con. Con Naima. Ya he tenido la oportunidad. De enfrentarme. En dos ocasiones. Pero me gustaría. Con. Juan Kun. O con Terry Golden. O un toro. Personas que me aguanten. El voltaje. Físicamente. Que no se me echen para atrás. En ningún. En ningún lance. Para este evento. En dominio total. ¿Cómo te has sentido. Ante. 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 Bueno. Siempre. Son experiencias nuevas. Soy. Poco. Amigo. De las cámaras. Me he ido. Desenvolviendo. De a poco. Y ya he tenido. La fortuna. De tener. Entrevistas. Para Puerto Rico. Para Panamá. Y. Para acá. En Colombia. En Colombia. Pues. Me he sentido. Pues muy a gusto. Me ha gustado. No es que sea. Una persona. Muy. Muy expresiva. Ya es parte. De mi personalidad. Soy una persona. Más bien. Instante. Como una persona. Más. Más. Más seca. Como decimos. Los colombianos. Pero bien. Bien. Siempre. Es bien recibida. Las nuevas oportunidades. ¿Cómo te consigue. La fanaticada. A través. De las redes sociales. Bueno. Ahí me encuentran. En Instagram. Como. Bruno. Rayalpiso. Lucha. Me encuentran. En Facebook. Como. Bruno. Luchador. No manejo. Más redes sociales. Al momento. Nada más. Tengo esas dos. Ahí me pueden seguir. Encuentran más. Sobre mi. Mi personaje. Encuentran más. Sobre mis fotos. Sobre. Donde. Donde. Entrenamos. Pues. Mis maneras de entrenar. Básicamente. Conocer más. Más. El personaje. Y pues. Atento a las cosas. Que. Que vienen. En las redes sociales. Y siempre se están publicando. Los eventos. Y. Y el avanzar. De. De la lucha colombiana. De la empresa. Bueno. Mi gente. Bruno. El luchador Bruno. Lo que consiguen. Son las redes sociales. Ya lo he indicado. Y Bruno. Te felicito. Porque. Para. Pues. No. No. Tener mucha cámara. Lo has hecho muy bien. Recuérdate. Que siempre el luchador. Yo siempre he dicho. Que tú puedes ser tremendo en el ring. Pero si no sabes hacer una promo. O no sabes hablar con el micrófono. Ya son unos puntos que se te va en contra. Porque pues. Como yo siempre digo. Seas técnico. Seas rudo. Tienes que saber. Una promo. Y tienes que. Saber aprender. A. Hacer una entrevista. Y tú sabes. Que mucha gente. Se va a acercar a ti. Va a querer. Pues. Conocer de ti. Hacerte conocer. Pero como bien. Tú dices. Poco a poco. Por lo menos. Pues. En esta entrevista. No me quejo. Lo has hecho muy bien. Posiblemente. No sé si estás un poquito. Como nervioso. Preocupado. Gracias. Como tú eres una persona callada. Pues. No sé si a lo mejor estabas preocupado. Nervioso. De cómo ibas a salir. Pero. La verdad que lo has hecho muy bien. Para. Para haber hecho esta entrevista. Y yo sé que vendrán muchas más. Y poco a poco. Te vas a ir preparando. Gracias Bruno. Por la oportunidad de entrevistar. Y mi gente. Esto ha sido todo por el momento. Será hasta una próxima entrevista. Gracias Bruno. Gracias.